El juicio empezó con notables ausencias. El exmandatario Carlos Menem no acudió, según su abogado, por problemas de salud como diabetes e hipertensión. Por consejo de su médico de cabecera, recomendó el reposo absoluto. Yo lo había anticipado la semana anterior, solicitando al tribunal una videoconferencia a las mismas condiciones que le pasa hoy al doctor Anzorregui. Y bueno, no se pudo confirmar la situación del doctor Menem, por lo tanto, hoy está ausente en el debate. El exjefe de inteligencia de Menem, Hugo Anzorregui, también estuvo ausente e internado en un hospital. Menem y Anzorregui son los dos exfuncionarios de mayor rango acusados de descarrilar la investigación sobre el ataque terrorista con coche bomba a la Asociación Mutual Izraelita Argentina en Buenos Aires en 1994, donde murieron 85 personas. Según la acusación, Menem protegió un sospechoso de origen sirio. Nosotros padecimos las mentiras, nos miraron a los ojos y nos mintieron. La sociedad toda necesitaba una respuesta. Y quienes están, estos 13 que están aquí hoy adentro, son los responsables de que hoy tengamos las manos vacías de la justicia. Además de Menem, otras 12 personas han sido acusadas en el proceso. El expresidente ha negado repetidamente las acusaciones. Pasaron 21 años y realmente no hemos tenido nada. Sabemos lo mismo que una semana del atentado. Las autoridades argentinas han sospechado por años que Irán y el grupo libanés Hezbollah estuvieron detrás del ataque terrorista. Nadie ha sido encontrado culpable. Alberto Pimienta, Voz de América.